¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por venir. Para nosotros es un placer estar hoy acá compartiendo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Gerardo López, soy oriundo de Costa Rica, pero estoy contento de estar acá en Medellín. Y mi colega Fabricio. Hola a todos. Yo soy italiano, pero vivo en Medellín. Y ya. Y no me voy de acá. Ya son 15 años que vivo en Colombia y aparte de la tecnología también disfruto del país. Así que muchas gracias por estar acá y por presenciar el evento. Les vamos a presentar algo que probablemente les va a gustar y que es un tema que en línea general casi siempre apasiona, pero también les da miedo a muchos. Lo que les preparamos hoy, Gerardo les va a contar también de cuál es la historia, del por qué pensamos en operadores, de cómo nosotros trabajamos con Kubernetes. Yo me ocupo de la parte más de lo que sería DevOps. Gerardo también colaboramos juntos y les preparamos una serie de cosas en este tema que realmente son fáciles, efectivas, pero muy complejas. Así como debe ser. Si no hablas español, sorry about that, pero es una buena manera para aprender un poco. So, sorry. We can't, I don't know. ¿Quién aquí no habla español? Ok. Chad, sorry. Ok, guys. Sí, sí, sí. Sorry, Chad. I will move in Spanish. It's an occasion for you to learn. Ok, entonces vamos a empezar porque el tiempo realmente corre y es un tema bastante denso y queremos aprovechar esta oportunidad. Vamos a estar hablando sobre mastering Kubernetes operators with Quby Builder to sending metrics to Prometheus. Esta es la agenda. Vamos a hablar de qué son los operadores principalmente y vamos a entrar directamente al demo. Acá están nuestros contactos. Trabajamos por una empresa que se llama Veritas Automata. Regularmente, Fabricio, pues en Veritas lo que estamos trabajando son con diferentes customers, diferentes tipos de proyectos especializados en pharma, por ejemplo, blockchain. Muchas cosas que están relacionadas con Kubernetes. Perfecto. Obviamente. Mira, allá están. Somos Quby Astronauts, ambos. Yo no tengo la chaqueta porque la barriga exigía una doble XL y no la tenían. Pero a él le llegó hoy. Así que aparte de eso, apreciamos muchísimo lo que es el trabajo de la comunidad para entrenarnos y hacemos parte del grupo de entrenamiento. Así que estamos muy contentos y vamos a empezar con la sesión. Ahora, porque es importante hablar de operadores y vamos a hacer la charla un poco más dinámica porque somos dos personas y los dos hablamos mucho, así que tenemos que acomodarnos. Una de las ventajas que tiene Kubernetes es la fácil forma de extender sus funcionalidades. Es una de las maravillas que regularmente podemos tener. Entonces, con los operators nosotros podemos agregar funcionalidad extra y al mismo tiempo tener nuestros propios costos, resources, definitions o resources prácticamente. Acá, en una definición básica, los operadores en Kubernetes son un patrón, podemos verlo como un patrón de diseño que nos va a facilitar la automatización, obviamente, y gestión de aplicaciones. ¿Cuántos de aquí están familiarizados con el control loop? ¿Cuántos están familiarizados con el controller manager? o cube control, por ejemplo. Sabemos de que Kubernetes constantemente, gracias a este componente, está constantemente chequeando el state o el estado de los recursos. Sabemos de que detrás de un deployment hay un controller. Cuando eliminamos un pot y está debajo de un deployment, ¿qué pasa si tiene réplicas? Eso no es mágico, ¿verdad? No es que hay unos duendes ahí trabajando. Obviamente que hay un controller que hace eso por nosotros prácticamente. En esencia, Fabricio, podemos decir que un cooperador es un controlador personalizado que extiende sus capacidades prácticamente de Kubernetes para manejar aplicaciones específicas y eso es una palabra que tenemos que tenerla bien clara, automation, de forma automatizada. Seguramente, si piensan ustedes que la mayoría de las tareas que hacemos en Kubernetes son deployment, stateful set, lo que usan todos. Pero, ¿qué más podemos hacer con esas cosas? ¿Y por qué a nadie se les ocurre hacer lo que hicimos nosotros hoy, que es hacerle un operador que nada más atira un deployment y un service juntos? ¿Cómo lo haríamos en Docker Compose? Cuando vamos a hablar de operadores, muchas veces nosotros hacíamos ejemplos con labelling de pods, ponerle cositas justo para ver cómo funcionaba. Pero realmente el poder de extender esta API de Kubernetes es extremo. Nos puede brindar la capacidad de crear nuestro propio framework a nuestra medida, con aplicaciones que queremos. Y es por eso que aquí les pusimos la importancia de la automatización a través de los operadores que puede estar en donde sea. Entre las otras cosas, nosotros trabajamos también con blockchain en Kubernetes, que es un concepto que muchos miran y dicen, no, ¿cómo hace? Además, con Hyperledger Fabric, no con criptomonedas. Por lo tanto, los operadores y los controladores son algo que realmente es importante para extender todas las necesidades que tenemos. Y es que si usted realmente su empresa tiene tareas que cree que puede automatizar, puede usar operadores para eso. Prácticamente como renovación de certificados, que es una de las tareas clásicas que muchas veces se sufre. Ahora, alguien podría decir, ya está a ser manager que hace eso. Sí, pero usted podría extender sus propias funcionalidades. Además, puede personalizar sus aplicaciones y tener funcionalidades más específicas. Además de tener mejor escalabilidad y obviamente resiliencia. Y monitorear y gestionar proactivamente. Ahora, haremos paréntesis. No se vaya porque al final de la charla hay como un regalo. ¿Cómo fue que dijo el compañero ahora? Un regalito. Un regalito. Un regalito. Él tenía dos. Él tenía dos. Nosotros somos dos y les tenemos uno. Disculpas. Más o menos. Ahora, acá tenemos una representación de cómo funciona un operador. Fabricio, podemos ver que tenemos un usuario, tenemos un cost of resource y ese cost of resource podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría. En nuestro caso será una cosa o dos. Pero efectivamente el cost of resource lo definen ustedes. Una serie de propiedades. Puede ser un YAML, que realmente es un JSON, lo sabemos, pero es más legible. Y el famoso controller de que hablaba Gerardo al principio, la lógica de reconciling, el que está escuchando qué está pasando, cuando se crea un CRD, un NETCD, se persiste en el estado de clúster, si no hay un controller, nada sucede. Y nadie se enfada. Porque Kubernetes no es que le va a decir, no, CRD no está bueno. Le va a hablar, diciéndole, nada, blank log. Pero si escriben un controller, va a reaccionar. Y la reacción que puede tener, puede ser muy brava. Sí, prácticamente. Se puede enfadar mucho. En las sesiones anteriores, o en la sesión anterior, también se mencionó mucho los admission controllers. Y es que es un patrón realmente que Kubernetes viene implementando bastante. ¿Verdad? Fomentar la automatización en nuestras aplicaciones. ¿Verdad? Kubernetes no solamente son POTS y Docker. No solamente es eso. Kubernetes es un mundo bastante amplio, prácticamente. Y una de las preguntas que recibimos de los developers es, es que yo no sé Kubernetes, me da miedo entrarle a Kubernetes, dicen algunos. ¿Verdad? Una de las mayores habilidades que tenemos es el coding. Si usted sabe codear, usted puede hacer cualquier cosa, excepto pegarle a las personas. Pero, sí, bueno, en algunas ocasiones, ¿verdad? Eso. Pero, en este caso, con el controller, podríamos programar nuestros operadores con los lenguajes más tradicionales. Go, ¿cuántos de aquí les gusta GoLand? Los Bad Boys o los Bad Gears que prefieren Rust. Muy bien, está bien. Entonces, podemos tener diferentes opciones. Java. Java, dejémoslo ahí tranquilo, ¿verdad? Fuera. No se metan con Java. Fue mi primer amor, así que no se metan con Java. Pero, bueno, acá tenemos, ese es el ejemplo más básico que podemos tener. Un usuario, que podría ser usted, un developer o un DevOps, que está mal dicho, sería un CRE, por ejemplo, podría crear su propio custom resource definition. Usted se lo va a un developer y le dice, solamente coloque una imagen, el nombre de la imagen, el nombre del puerto donde usted quiere exponer y el nombre del deployment. Y el custom resource o el operador le va a crear el deployment, le va a crear un servicio y usted, por debajo, a usted no le importa qué pasó. Al final, muchos developers pueden decir, a mí no me interesa crear los YAMLs, a mí me interesa desplegar la aplicación. Entonces, con un operador podemos hacer eso y lo vamos a ver prontamente. Y con eso se murió Docker Compose. Ustedes todos usan Docker Compose, un destaque enorme. No sirve más. Gracias a este operador. Bueno, sí sirve, pero... Yo quería ser extremo. Pero quería ser extremo. Aquí hay algunos ejemplos, Fabricio, operadores, y podemos mencionar más. Bases de datos, podemos automatizar su despliegue, escalado y mantenimiento, como Mongo, Postgres, MySQL. También tenemos todo lo que es el sistema de mensajería, RabbitCube, Kafka, y también, ¿qué tal? Sobre Nats. Mi favorito, Nats para las colas. Si no lo conocen, investiguen. Vale la pena y es CNCF endorsed. Está en el landscape. Así que es importante conocerlo. Vale más que Kafka. También tenemos servicios de almacenamiento. Es muy normal. ¿Cuántos de ustedes trabajan con, por ejemplo, cuántos son así como medio extremos como nosotros que instalan Kubernetes from scratch desde cero? Sí, hay algunos cuantos ahí y les veo las caras así como uno, ¿verdad? Como si ha sido una tarea muy dura. Pero cuando instalamos un Cloud Provider, por ejemplo, AWS o Google Cloud o Azure, podemos usar, en realidad estamos trabajando con operadores porque gracias a estas instalaciones, estos operadores crean pods que se conectan con el Cloud Provider y podemos trabajar con EBS, por ejemplo, AWS. Eso es gracias a un operador que nos permite conectar y tener servicios de almacenamiento. Y yo soy bastante de parte, me gusta la parte de Rancher, así que les digo que para Longhorn por ejemplo, que es una extensión de estas clases de Storage, nos permite hacer maravillas porque un Persistent Valium una vez que le defino qué tanto es grande, no lo podría cambiar. Con esas extensiones puede ser Portworx, Longhorn, cualquier otra. Tenemos opción de darle a un operador la capacidad de entender algo más a través de la Storage Class que implementamos. Acá también tenemos un conjunto de SDKs que podemos usar para crear operadores. Podemos usar Quby Builder que es el que nosotros le vamos a mostrar en un par de minutos. Es una herramienta para crear operadores y CRDs usando Go, la verdad que simplifica mucho el desarrollo y proporciona plantillas principalmente y un marco o un framework para construir controladores personalizados. Tenemos el famoso Operator SDK que permite también o tiene múltiplo lenguaje de programación que eso es una gran ventaja, ¿verdad? Go, Ansible, Helm y proporciona herramientas y también plantillas para crear esto. Por último, también tenemos COF, Kubernetes Operator, Pythonic Framework, que nombre es más largo, ¿verdad? Sí, mejor COPS. Y es un framework para crear operadores, obviamente, ¿verdad? En Python. Seguro. Seguro. Ahora, Fabricio, ¿te acuerdas lo que hablábamos sobre qué pasa si no existieran estos frameworks o esos SDKs para crear un operador? Sería casi como una maestría la que habría que sacar, ¿verdad? Porque tampoco es que es tan fácil sin un operador o sin un SDK. Yo no me pondría a hacerlo, pero sabría cómo hacerlo. Lo que pasa es que un scaffolder, algo que nos da la definición de un proyecto sin que tengamos que enloquecer. Si ustedes son familiares con Go, he visto que no hay muchos, pero digamos que una de las diatribas más importantes desde el principio era dónde pongo los paquetes, qué nombre le doy a las carpetas, qué es interna, un montón de cosas. Al menos Cube Builder nos da este estándar. Gracias a Red Hat por el Operator SDK, es también sponsor del evento, muy importante, pero si están empezando lo van a encontrar muy caótico con una documentación enorme y probablemente se van a cansar del operador como concepto. Mientras que Cube Builder les daremos también el enlace de repo de donde estamos sacando todo eso, le pusimos un readme que en media hora tienen el mismo resultado, hasta si no son programadores de Go. No lo vendemos, no nos interesa y no nos pagan, pero nos parece la solución más rápida y mejor. Pero si nos quieren invitar a una taza de café o una bandeja paisa no nos vamos a enojar. Una cena posiblemente, con vino. No se puede hablar de bebés. Al justo. Muy bien, acá también tenemos Java Operator, tenemos Encibol Operator y Help Operator por si usted está más familiarizado con estas tecnologías. Ahí quise meter Java para que no se me quede atrás, pero casi muy poco lo usan, pero ahí están esas opciones que podemos manejar. Muchas personas les gusta también utilizar el Helm porque ya trae también como una estructura, pero a nosotros nos gusta más Cube Builder porque ya lo van a ver, tiene un formato de folders, una estructura ya predefinida y no hay cosa más tediosa que empezar un proyecto cuando no tenemos un agreement de cómo se va a estructurar, un acuerdo de cómo se va a estructurar. Con Cube Builder nos dice, esta es la estructura, sujetes a esta estructura y así todos estamos digamos bajo un mismo marco de trabajo. Felices. ¿Qué tal si hacemos, vemos el demo, Fabricio, porque el tiempo va avanzando. Sí, el tiempo va avanzando y además nosotros hablamos tanto de operadores, pero en el demo no hay operadores solamente, nos faltó una introducción pequeñita, les vamos a mostrar algo de OpenTelemetry o de telemetría, o sea, considerado el operador así como viene, les daremos el ritmo y siguen la indicación y todo eso para tener el mismo resultado, pero ¿cómo le pongo unas métricas? O sea, yo voy a crear una cosa con el operador, ¿cómo voy a contarla? Ya que el tiempo es poco, pero el repo es público, entonces vengan las contribuciones, les vamos a mostrar contadores. Nosotros creemos mucho en lo que es toda la parte de OpenTelemetry First, ¿verdad? Hay veces dejamos seguridad y la telemetría de último. Nosotros con este operador estamos dando un CRD para crear un deployment de un service y al mismo tiempo creando las métricas para que las personas vayan llevando el counter de qué se creó, qué se actualizó, pero si usted está familiarizado con OpenTelemetry y con Prometheus, por ejemplo, va a saber de que no solo existe counters, existe Gauche, histograms. Instagram. Bueno, counters es más fácil, ¿no? Pero por el tiempo vamos a empezar únicamente con los counters en sí. Primero les presento el repo, cómo va a ser. Está el QR al final de la presentación, es suficiente agregarnos a LinkedIn y preguntarnos. Esto es código público, no nos interesa venderlo ni nada, pero es una idea que puede ayudar a muchos. Como les decía, el readme file que creamos es bastante autocomentado, en el sentido de que si ustedes siguen todo este proceso, van a crear el operador así como lo verán funcionando en un clúster Kind, en ese caso. Le hago scrolling para que vean que hay mucha información, pero que realmente nada más es seguirla, tratamos de ser explícitos, con una serie de make sobre un deploy, un install o un install de los custom resource definition, de todo lo que se crea, vamos a tener la capacidad de meter adentro de un clúster el operador con un container ya construido por nosotros a través de un make docker prácticamente. Si no queremos hacer eso, podemos correrlo en la console, yo estoy usando Golang, pero creo que Visual Studio Code tendría casi el mismo resultado, no creo que sea un problema de IDE, lo que es, lo que le va a faltar al principio para comenzar. Dale, dale, si quieres. Y lo que les iba a comentar es que el contexto que estamos trabajando es en un clúster creado en Kain, que es local, pero usted puede hacer este despliegue en cualquier clúster de Kubernetes que usted quiera manejar y estamos usando como CNI Xilium para poder trabajar, al final es ir como integrando más componentes que sean un poco más elevados y que tener un stack muchísimo más acoplado a lo que el landscape de CNCF. Fabricio, entonces, acá tenemos el clúster, ya el clúster está creado. ¿Cuál es el primer comando rápidamente que podemos usar para crear un proyecto en Kube Builder? Yo sé que está en el Rhythmie, pero como para que ellos vean y los comandos para crear un proyecto en Kube Builder se encuentran al principio de Rhythmie 5 y son estos. Básicamente, ustedes van a crear una estructura, después se crea una API y van a obtener exactamente este tipo de estructura de folder con la API que va a tener un, en este caso nosotros lo llamamos Web App, porque nada más es que un deployment y un service adentro de un operador. Piensen que extendiéndolo en su concepto de aplicaciones podrían crear un día una Cloud App que tiene un frontend con la Web App y un backend con un database. Todo como hacen con Docker Compose, pero con un operador. Así que aquí adentro la primera cosa que hace Kube Builder cuando le crea el Scaffold es darle los types como los vemos allá y después crea obviamente el controller. El controller lo encontramos ya listo aquí. El código que van a ver es bastante elaborado en el sentido que el Scaffold de base no les va a dar la información necesaria para tener algo que reaccione desde el principio. Pero si miramos el Scaffold regularmente lo que nos va a dar son los types nosotros podemos extenderlos y el controller nos da principalmente el function de reconciliation que es la clave para poder trabajar con operadores. El Reconciliate o la reconciliación o reconciliar prácticamente es lo que nos va a dar eso y nosotros le podemos agregar código extra a ese método como tal. Miren como es de fácil WebAppSpec imagínense el spec de un Resus Definition van a encontrar réplicas porque me interesa saber cuántas van a ser las réplicas de mi deployment la clásica image y el port el port que voy a exponer pensándola en comandos imperativos serían Create Deployment y un Expose nada más pero lo hace el operador si tengo más cosas podría hacer más cosas Mientras Fabricio busca el template de cómo se vería esto ya en un YAML también es importante mencionarles de que como estamos trabajando con un API como final Kubernetes es un API y estamos trabajando con objetos podemos trabajar versionamiento con Quby Builder es decir podemos trabajar V1 slash alfa V1 si es un beta o hasta llegar V1 podemos ir escalando prácticamente las versiones de nuestros controladores y eso obviamente lo hace más modular y también nos permite tener un mejor control de versionamiento Aquí está lo que Gerardo decía al principio namespace sabemos que es pero es solamente por comodidad cuando hago create en destroy quería dejarme el namespace por ahí para poderlo crear y recrear o deletar borrar y no tener que enloquecer con los comandos pero lo que es importante es lo que queda como kind web app ya no es un kind deployment ya no es un kind cualquiera de la API nativa de Kubernetes o de la apps extension lo que sea tiene un name es namespaced esto es importante considerarlo cuando a un nivel avanzado decidimos si hacemos cuestiones que operadores que están relacionados en el cluster con todo el cluster o si solamente vamos a operar en un namespace y después lo que les mostraba en los tipos replicas y una cosa que antes había evidenciado pero no he hablado es que necesito darle un estado lo que es el estatus que normalmente tenemos en el describe o en el get yaml de un recurso va a ser necesario implementarlo en un operador porque sobre este estado sabemos que está pasando y entonces podemos contar las cosas que van a aparecer durante el life cycle de este operador considerando esto de los types yo pasaría si Gerardo no tiene nada más al código del controller por favor perfecto entonces naturalmente todo esto está pre-creado les mostré los web app samples que yo creé creo que es redundante por este contexto mostrarle todo el custom resource definition que QBuilder crea para mí y mano a mano que actualizo el código Go y hago un make me lo recrea así que cual cosa mejor para no enloquecer con todo lo que es la sintaxis de los custom resource definition crea un test pero hoy somos en contra de los unit testing no se debería pero somos malos rápidamente hacer porque como el código es bastante amplio y el tiempo pues apremia es ir viendo a través de los métodos principales que esto hace la estructura principalmente que estamos teniendo que es la reconciliación y el método de reconciliación prácticamente ahí Fabricio nos va a mostrar cómo se están creando primero los objetos acá estamos registrando metrics y tenemos este es el método clave la forma o el método lo que colocamos acá va a estar bajo un control loop en este caso estamos haciendo una inicialización de nuestra web app validamos que no haya errores reconciliamos somos amigos Gerardo y yo entonces reconciliamos y el fructo o el nexo la parte importante de esto es las métricas entonces miramos con qué instrumentamos nuestro operador yo quiero contar cuántas web apps creo quiero contar cuántas borro quiero contar cuánto creo de deployments y cuántos actualizo lo mismo para los service y la creación y el update como ven es súper fácil se trata solamente de usar native prometheus new counter implementarlo así simplemente explicando cuál es el label que vamos a usar y una descripción que nunca hace daño botarlo adentro de la init function del operador como una métrica eso va a producir el endpoint famoso que muchos han visto metrics pero que tantos odian porque no saben cómo hacer el scraping y lo que vamos a tener es que ahora que vamos a ver la parte operativa del demo veremos cómo se actualiza el contador entonces yo le voy a mostrar ahora lo que se hizo para configurar prometheus para que vean mientras Fabrizio hace la búsqueda bueno ahí ya lo tiene solo quería agregar prácticamente de que es muy importante definir qué es lo que queremos nosotros mostrar en nuestras métricas es muy es vital en este caso entenderlo porque al final al final nos va a permitir tomar decisiones y ahí solamente estamos usando dos campos el name y el help pero podríamos usar labels por si usted tiene un multi-tenants application donde usted puede estar pasándole por parámetros los labels por ejemplo amp development amp uit amp production y usted puede hacerlo dinámico también ¿verdad? ven aquí ven aquí como name y help son exactamente lo que Gerardo estaba diciendo en prometheus la configuración la única cosa que he agregado es este job name para que tenga un trabajo de scraping cada 15 segundos el endpoint es un service endpoint nada más que el service endpoint del operador que hemos compilado el clúster para darle una idea de lo que es es un clúster de kind creado para un demo de psyllium o sea nosotros vamos reutilizando nuestros recursos aquí podemos tener cuántos pods tenemos miramos que tengo un web apopredator en este momento no tengo custom definitions creados y voy a crearlos ahora y después aquí tengo cómo se verían las métricas si yo hago el curl típico de caso entonces en ese caso es un buguet le pido metrics y muestro lo que son mis métricas adentro del endpoint de Kubernetes que será digamos scrapado por Prometheus y están los números que ya creamos antes después les mostraré también las Prometheus dashboards y aquí prácticamente el port forward que estoy usando para exponer lo que pronto les voy a compartir que son es la página de Prometheus así que desde cero vamos a hacer eso y acá vamos a considerar que no tengo un web app sample tampoco un web app sample 2 estos son lo que vamos a hacer crearemos un deployment con una réplica nginx sobre ese puerto y el otro deployment que crearemos siempre será nginx por facilidad prácticamente imagínense en esto como la aplicación que ustedes están manejando que quieran crear su empresa vean que es un nuevo objeto o recurso que va a estar en Kubernetes entonces voy a aplicar el web app sample 2 y también el otro aquí como no tengo el extended me toca hacer guessing pero eso delete no otro apply del web app sample en este caso si porque es no veo aquí estamos entonces con esto nuestros counters a nivel de métricas cambiarán lo que les mostré antes aquí como endpoints deberían ser incrementados al menos el create entonces voy a hacer un retrib otra vez del metrics ven que 6 5 se actualizaron hay created total 6 siempre delete no hay deletion entonces queda en 5 ¿cómo se vería eso en Prometheus? aquí les voy a compartir ahora las dashboards me las dejé listas por el tiempo ven que es suficiente agregar la label created total y si ahora hacemos un refresh me mostrará lo que yo he creado aquí le puedo efectivamente bajar este tiempo a 30 minutos para ver que incrementó si quiero hacer un update voy otra vez al editor o al IDE y me voy a poner los números aquí por ejemplo pongo una réplica 2 que es súper fácil no hace falta guardar y hacemos lo mismo el mismo apply que teníamos antes aquí aplicado sobre el Web App Sample y vamos acá aquí debería haber un update sobre el deployment lo deberíamos ver acá siempre refresh esto en deployment created ya vemos que aquí hay un create de antes y el update que debería estar acá es resultado de este pequeño incremento porque acabamos de hacerlo esto básicamente como han visto es así de fácil no tienen que enloquecer haciendo operaciones increíbles si usan Cube Builder para instrumentar un controller o un operator con sus cosas claro quieres que vayamos en más detalle ya que el tiempo es poco pero nos regalarán dos minutos por la conexión podría ser podría ser prácticamente acá lo último para ir cerrando es el hecho de que con esta aplicación ya usted tiene el Readme para poder trabajar crear sus propias cosas y principalmente integrarlo con herramientas como Grafana nosotros tenemos un stack totalmente open source usamos Loki para logs Grafana para los dashboard Prometheus para colectar las métricas y también estamos usando en este caso Grafana Tempo para ver los traces pero todo bajo Open Telemetry esto es un buen inicio por si usted quiere agregar cosas meter telemetría también a su empresa a sus proyectos y eso les va a servir para Make Decision principalmente para estar viendo acá está aunque tenemos el ahora le damos el QR pero para mostrar que existe no es Phantom y es público así que les vamos a compartir exactamente este enlace para que participen yo creo que expandiendo este concepto podemos ser amigos porque realmente basta Docker Compose o si lo tenemos que poner para un experimento local vale pero eso nos lleva directamente adentro de Kubernetes y es una gran ventaja así que volvemos a nuestros slides claramente cualquier duda y cosas nos preguntan somos muy abiertos ahí vamos a estar afuera por si hay algunas consultas dudas si quieren invitarnos a un café estamos muy contentos pero aquí no se paga no vale bueno afuera entonces más tarde y aquí tenemos un regalo para cada uno de ustedes esto es un bonus para los chicos y chicas más rápidos vamos a hay un periodo de una hora y algo Fabricio si puede mostrar la página claro es que debo salir de esto les vamos a regalar un libro sobre observabilidad en Kubernetes entonces ojalá que lo puedan aprovechar este está acá el tap eso Gerardo escribe libros es sin oficio bueno yo tuve pero son buenos él está envidioso porque no pudo crear exacto es verdad este es el libro que yo creé y se los queremos regalar prácticamente por el evento que es hoy verdad que es una hora y nada más tienen una hora para poder descargarlo el libro está en inglés Kubernetes Observability in Action principalmente se basa en cómo crear un stack un sistema de monitoreo desde cero usando Xilium Prometheus y Grafana se explica gráficamente se ven sistemas de Xilium como Service Mesh Hubble UI así que les agradecemos que lo mínimo sea que nos den un review por este regalo y nada creo que podemos poner esto otra vez no hay más cierto estaban nuestras feas caras al final si quieren agregarnos no para QB Astronaut sino para charlas hablar de cosas ha sido un placer para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes la verdad gracias ahí están nuestros contactos y con mucho gusto podemos estar hablando y estar en contacto con cada uno de ustedes les agradecemos por su gran atención y nos vemos en un futuro ojalá muy cercano muchas gracias 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 gracias